Hola chicos, hoy vamos a ver los participantes presentes y los participantes pastes presentes participantes presentes este concepto a diferencia de los que hemos visto no es un tiempo verbal es una conjugación solamente y eso que quiere decir que es una conjugación que vamos a utilizar con distintos tiempos verbales y tenemos la conocemos por este nombre porque es nuestra última conjugación ya vimos presente simple pasado simple y ahora present participo o gerundio aunque tienen un significado ligeramente distinto y esto lo vamos a usar como auxiliar para construir otros tiempos verbales o para hacer de un verbo un adjetivo veámoslo The present participle is used as follows as an auxiliary to form the progressive aspect Jim was sleeping as an adjetival phrase that can modify a subject or object The man standing over there is my uncle We are a people clamoring for freedom Usage The present simple is used for habits I watch TV The present participle is used for ongoing actions Este ejemplo no me canso de decírselos aquí va una vez más porque con esto ya estamos a punto de tener toda la información que necesitamos aquí este como tal no es un tiempo verbal aquí solo fue el present participle en acción Lo que estamos viendo aquí en I am watching TV es el present continuous y eso lo veremos en una sesión próxima En resumen, el present continuous que usa al present participle se usa para acciones que están sucediendo en este momento I am watching TV versus el presente simple que se usa para habitus I watch TV La diferencia es que I watch TV es un sinónimo de yo acostumbro ver la televisión y I am watching TV quiere decir que en ese momento estoy viendo la televisión The year round It is used to talk about an action Just as the infinitive form I do not like to wait I do not like waiting Estas oraciones son idénticas y noten que la segunda usó el participle así que de esa manera convertimos al verbo en infinitivo en un sustantivo Veamos cómo formarlo write the present participle of the verb We have to add ING to most verbs for example play playing shout shouting aquí les dejo algunas palabras para que ustedes lo hagan for verbs that end with an E remove the E and add ING prepare preparing write writing like su turno for verbs that end with an IE change the IE to a Y and add ING lie lying cambiamos la E la IE por una Y y añadimos ING untie untie untieing esta regla es un poco complicada no los voy a mentir muchas veces aquí se utiliza más bien la memoria para pronunciación estas cosas son muy evidentes es en ortografía donde es un poco complicado una vez más si la última sílaba termina el consonante vocal y el consonante y es enfatizada añadimos duplicamos la última consonante y añadimos ING RUN consonante vocal consonante y está enfatizada RUNNING FORGET consonante vocal consonante y está enfatizada es FORGET es el que enfatizo no FORGET entonces FORGET FORGETING y ahí les dejo los demás aquí un ejercicio en el que quiero que hagan exactamente el opuesto a lo que hemos hecho les puse las palabras ya en present participo y ustedes las tienen que hacer normales o infinitivo y aquí es el que les decía PRESENTENT PROGRESIVE o PRESENT CONTINUOUS together con la simple PRESENT CONJUGATION de la forma TO BE se forman la PRESENT PROGRESIVE tense entonces I AM COOKING es PRESENT PROGRESIVE porque usa el verbo BE y el PRESENT PARTICIPAL COOKING nada más es el PRESENT PARTICIPAL de COOK en estos ejercicios quiero que conviertan las oraciones de presente simple a PRESENT PROGRESIVE lo veremos con más detalle pero vamos a ir empezando con esto por último el PAST PROGRESIVE sigue la misma conjugación que el simple PAST que ya hemos visto nuestro segundo tema del día de hoy son los FALSOS AMIGOS o en inglés FALS FRIENDS son palabras que tienen que son muy parecidas pero no obstante no son la traducción correcta del término que se cree entonces empecemos con vamos a ver solamente los dos FALS ACTUAL en inglés su traducción correcta es CURRENT actualmente CURRENT se refiere al tiempo entonces aquí vemos palabra en español traducción palabra en español traducción correcta del lado derecho lo que vamos a ver es la palabra con la cual se confundiría y su significado en español ahora si yo digo actual o actualmente uno podría confundirla con las palabras ACTUAL o ACTUALLY en inglés no obstante estas dos palabras no significan lo mismo que las palabras de español no tienen que ver con temporalidad del momento presente tienen que ver con verdad ACTUAL y ACTUALLY quieren decir real existente o de hecho asistir asistir to attend digamos ir a algún lugar asist en inglés que desaparece mucho quiere decir ayudar cuidar atender to pay attention esta atención que se parece al inglés attend quiere decir asistir que quiere decir estar presente en un lugar este es súper importante en inglés repasemos los números los millones en español un millón que multiplicado por mil es mil millón multiplicado por mil es un billón multiplicado por mil es mil billones multiplicado por mil es un trillón en inglés tiene nombres distintos en inglés tenemos million multiplicado por mil es un billón y luego multiplicado por mil es un trillón entonces los números que se corresponden uno con el otro son billón corresponde a trillón en inglés y billón en inglés corresponde a millar o mil millones en español estas cosas han llevado a interacciones extrañas entre los lenguajes ha llevado a anglicismos incorrectos y a que la gente a veces no sepa hablar correctamente cada uno no obstante esto no siempre es negativo pensemos primero en un ejemplo positivo por ejemplo batear batear es un verbo que en español no existía antes de que el deporte se popularizara por influencia de eeuu y ese es un neologismo una palabra recientemente inventada positiva ligar por ejemplo es otra flirtear en esos casos whisky son influencias positivas del inglés nos dan palabras nuevas que antes no teníamos hay otros casos como el que estamos a punto de ver en el que no es necesariamente algo malo lo que sucede con los falsos amigos bizarro bizarro es una palabra que hoy en día está en desuso en el español según su definición de diccionario pasó a desuso en el siglo 17 18 se usaba para referirse a alguien valiente o noble en las novelas de caballería hoy en día esta palabra no la usamos en absoluto desapareció del uso del español y resulta que en inglés es de uso mediano la palabra bizarre que significa extraño por este motivo en español bizarro ha tenido un relativo renacimiento y ahora usamos bizarro para referirnos a algo extraño entonces en este caso no es algo negativo para ver un ejemplo un ejemplo no negativo pero bueno si es negativo una clásica este es de los más importantes en los falsos amigos es embarazada embarazada equivale en inglés pregnant y embarrassed en inglés quiere decir avergonzado en español entonces tengan mucho cuidado con eso estos son todos por hoy y continuaremos la próxima no nada que no